En el stand de la provincia de Santa Fe, en San Justo, nos encontramos con un amigo de muchos años, Osvaldo Dalosto, de la Una Paiva, que nos comenta lo que presenta para usted, que necesita hacer un regalo, y ya está pensando también en estos regalos. De este fin de año, que se acerca rápidamente, esto nos decía Osvaldo Dalosto, lo que trajo a esta exposición. Bueno, en la actualidad estamos en todo lo que era línea mates de calabaza brasilera, y el modelo imperial, que es el que tiene la parte de arriba en alpaca o en bronce, cincelado o liso. Este es un trabajo que hacen artesanos, ¿de qué zona? Bueno, las calabazas son brasileras. Esta la venís trayendo hace muchos años ya. Lo que pasó que apareció ahora el modelo imperial, que es la parte de arriba, que es una virola con un zuncho, que indudablemente eso es material comprado, ¿no es cierto? Exacto. O sea, lo que nosotros hacemos es arreglar el mate, forrarlo en cuero, y después adaptarlo, o sea, armarlo realmente. ¿Qué tal te fue en Agroactiva? Muy bien, muy bien, realmente muy bien. O sea, normalmente cuando vamos con las provincias siempre tenemos buenos éxitos, ¿no? Agradecimiento a la provincia que los trae a algunas exposiciones. Y honestamente sin la provincia no lo podés hacer, porque los costos de los estales es muy carísimo. Entonces, la ventaja que te da la provincia es que te facilita el espacio, digamos. Y si no, sería imposible venir. Aparte de los mates, veo que traés otras cosas. Viniste con bombillas, cinturones. Sí, bueno, la bombilla es una cosa adicional del mate. El que compra mate, compra bombilla. Y el cinto es con el cuero que se compra para forrar los mates, las partes que son largas se utilizan para ser cintos. O sea, para no desperdiciarlos. ¿Dónde fabricás esto? En Laguna Paios. ¿Y cómo hacen para mirar estos productos y contactarse con vos? Y normalmente por internet. Y si no, en las exposiciones uno reparte tarjetas y lo piden. Internet. ¿Cómo hacen para encontrarlos ustedes por internet? Y bueno, está la página osvaldoalosto.com Y ahí van a encontrar todos los modelos que tenés, más algunas otras cosas más que no trajiste a esta exposición. Sí, bueno. Antes llevábamos todo lo que era cuero, nuestra campera de cuero. Pero después se fue achecando el mercado. Y en la actualidad estamos abocados a todo lo que es mate realmente. Tenías unas conexiones con unas mesas de madera espectaculares. Sí, sí. Yo en una época trabajaba en una fábrica de aberturas de Laguna Paios. Que ellos armaban mesas que traían desde el Chaco. Y bueno, realmente eran muy buenas. Pero bueno, ya es tiempo pasado eso. ¿Cuál es la próxima exposición que vas? Gracias. Y la idea es ir a Jesús Mariela Rural, que es 1, 2, 3, 4 de septiembre. Y la semana siguiente es Río Cuarto. O sea que tenés como para divertirte. Osvaldo, de ya, muchísimas gracias. Donde te queda algo al tintero. Y no sé, en todo caso que no vayamos a Río Cuarto, no hay esperanza que es la fiesta de agricultura. En una de esas nos vemos ahí. Bueno, nos vemos en la fiesta de la agricultura o en la FECOL, que también es en el mes de septiembre. De ya, muchísimas gracias. Gracias. Y muy atento vos siempre.